Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El presidente de la Coparmex Michoacán Informó que solicitó a la Dirección General de Nacional Financiera Que apoye al gobierno estatal en el pago a proveedores Que ellos funden este pago Por lo menos un monto de 1.500 millones Y que luego el gobierno del estado a su vez cubra En ese sentido urgió al gobierno estatal A pagar el adeudo con los socios de Coparmex Que asciende a 80 millones de pesos Y en general al empresariado michoacano Y de otros estados 4.200 millones aprox ¿Por qué no hablamos de cifras exactas? Imagínense ustedes que hay empresas Que ya han cerrado También consideró que es muy importante Que la Cámara de Diputados Estatal Apruebe la modificación al decreto 22 Que va a solicitar el gobernador En estos días Que faculta al Secretario de Finanzas Estatal A disponer de los recursos Que ya están aprobados Con información de Fátima Miranda Informa Cuasar TV ¡Como! 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 Gracias.